Bueno, nosotros estamos, lo que es el estatal y el nacional, todavía están valorando lo que es el tema de las coaliciones, es un tema que sigue abierto, un tema que sigue en la mesa, la postura de nosotros es precisamente que todo lo que entre en el marco de que sea sumar tanto el partido, como la comunidad, como el distrito, pues bienvenido, ¿verdad? Nosotros estamos listos para trabajar, ya sea en coalición o solos, nosotros ya tenemos perfiles, ya tenemos cuadros que se registraron, ya tenemos nuestro registro, ya tenemos nuestra planilla, para precisamente ya tener cualquier alternativa, ya sea trabajar de manera sola o en coalición. El tema de las coaliciones, pues bueno, todo lo que se ha beneficio para la sociedad, todo lo que lleve a un bien común, a un bien encaminado, pues creo que es bienvenido para nosotros. ¿Has tenido pláticas a nivel local con esos partidos políticos con los que se puede ir en coalición? Hemos tenido pláticas, hemos tenido algunos encuentros, precisamente en los que se ha platicado de manera muy general, bueno, pues el rumbo de Victoria, pues precisamente debe de cambiar, debe de mejorar, en eso todos estamos de acuerdo, entonces en base a eso es donde precisamente las mesas de negociaciones, pues se establece un acuerdo. Menciona sobre una planilla que se registró, ¿quién la encabeza? Ahorita los nombres están por salir publicados el sábado, primeramente Dios, es gente de aquí de Guadalupe Victoria, gente capaz, gente con perfiles pues bastante buenos, cuadros nuevos, pero también pues abiertos a cualquier otro tipo, a cualquier manera de trabajo, ya sea coalición o ya sea solo. En la postura muy personal, como dirigente del Partido Verde, ¿sí quiere una alianza o no? Todo lo que sea sumar, bienvenido.